Conocer cómo se están desarrollando las acciones penales contra las personas que habitan o que tienen propiedades en territorios indígenas fue uno de los principales temas que se tocaron en la reunión con el fiscal general. De allí es que hemos venido proponiendo que antes de que se dicte sentencia o se aplique la justicia penal, primero se aplique la justicia indígena. ¿Por qué razón? Vamos a ver. La temática indígena en este país está rodeada de una serie de tabúes, de pasiones, que está muy lejos de responder a las necesidades de las poblaciones, las comunidades indígenas como tal. Según Leonel Arburola, la legislación nacional no alcanza para darle trámite y solucionar los asuntos conflictivos de las personas indígenas. Está muy lejos de alcanzar. De igual manera, la legislación nacional no alcanza para solucionar los conflictos que están relacionados al tema indígena. Es ahí entonces donde se hace necesaria la aplicación de la justicia, de la norma internacional, buscando que sean las poblaciones indígenas quienes mediante el ejercicio de la autoconsulta puedan brindar ellos su consentimiento respecto a la permanencia, presencia, convivencia, etcétera, 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 de aquellas personas indígenas de distintas etnias. El vínculo de las personas con la comunidad indígena es otro aspecto que se tocó en la reunión que sostuvieron. Ese vínculo con la comunidad indígena les permite a ellos poder acogerse a un principio que está establecido por las instancias nacionales y también las internacionales, y es el principio de la autoidentificación. Esa autoidentificación les permite a ellos someterse a que sea la comunidad indígena la que decida si su convivencia en el territorio X, A o B o C, ha sido positiva, ha sido de un buen vivir. Y es que el fiscal Jorge Chavarría sigue muy de cerca este tema. En ese sentido, el fiscal general está aplicando un proceso, en dicho proceso penal, que se está llevando por el supuesto delito de usurpación, en el proceso como tal deberá la prueba entonces ser la que se encargue de determinar la culpabilidad o no de la persona encausada. Pero antes de que se llegue al dictamen de sentencias, primero estamos pidiendo que se aplique la justicia indígena, y para ello es entonces donde la legislación restaurativa era que se pondrá en práctica para ver cómo mediar en esta situación y poder permitirle a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas, perdón, que sean ellas mismas quienes tomen las decisiones respecto a las formas de convivencia social. Ambas partes salieron satisfechas luego de la reunión.